Te cuidado, no estás jugando, te cuidado, no te equivocas, camina recto En la adicción reading te lo vengo a cantar, de que el diablito no viene a jugar Pero si de Dios te sueles agarrar, te aseguro nadie te va a tumbar Ten cuidado que la calle se ha puesto peligrosa, si te descuidas satanás te destroza Él no está creyendo en rango ni talento, vivo porque el diablito viene algo violento Ten cuidado que la calle se ha puesto peligrosa, si te descuidas satanás te destroza Él no está creyendo en rango ni talento, vivo porque el diablito viene algo violento Estoy para contarte historias ciertas que han pasado donde a mitad del camino Hoy muchos se han quedado, no entendemos el porqué esto está sucediendo Yo soy ejemplo vivido de lo que te estoy diciendo No te hablo por hablar Diego y sabes que es así, pero la misericordia de Dios no se aparta de mí No te miento que he fallado, muchas veces estás frustrado, pero sé que mi Jesús me acompaña a todos lados Tú que estás un poco firme y lo declaras con tu boca Ten cuidado que el diablito no te tumbe de la rueda, porque fácil es caer pero bien duro levantarse Mucho más cuando hay gente solo para señalar Ten cuidado que la calle se ha puesto peligrosa, si te descuidas satanás te destroza Él no está creyendo en rango ni talento, vivo porque el diablito viene algo violento Ten cuidado que la calle se ha puesto peligrosa, si te descuidas satanás te destroza Él no está creyendo en rango ni talento, vivo porque el diablito viene algo violento Y que cree estar firme, cuide que no caiga vida para que el enemigo no te distraiga. Él hace de esto pa' llamar tu atención y cuando menos cuerdas tu vida va la perdición. Grandes ministros y pastores ya se han caído señores, la verdad yo se las digo, cometen grandes errores. Pero nunca la mirada la quito del de ahí arriba porque siempre manda una luz que me ilumina. A pesar de todo, la mano de Jehová no se aparta de mí. Y tengo la fe y la certeza y la confianza en que el señor me levantara con más poder. A él se la gloria. Ten cuidado que la calle se ha puesto peligrosa, si te descuidas Satanás te destroza. Él no está creyendo en rango ni talento, vivo porque el diablito viene algo violento. Ten cuidado que la calle se ha puesto peligrosa, si te descuidas Satanás te destroza. Él no está creyendo en rango ni talento, vivo porque el diablito viene algo violento. Saludo a todo aquel pues que se ha mantenido, que en medio de la angustia Dios lo ha socorrido. Y dale gloria a él, nunca te vayas, nunca le seas infiel. Él siempre está contigo, en la buena y en la mala porque es tu fiel amigo. Jehová es tu socorro, en medio del dolor donde él es a quien yo corro. En el Addiction Reading, el gladiador junto a J-Boy 507, J-B Record, Puda Lion Crew. Let's. Ten cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Ten cuidado, sí, mucho cuidado, mucho cuidado. En el Addiction Reading te lo vengo a cantar, de que el diablito no viene a jugar, pero si de Dios te sueles agarrar, te aseguro nadie te va a tumbar.